El Consejo Nacional Electoral, liderado por la señora Diana Tamahint, debería tener un poquito más de sensibilidad y flexibilidad para poder reemplazar de manera urgente la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio por el señor Cristian Zurita. Realmente lo que se observa y las quejas que están saliendo por parte de las listas 25 Construye son muy graves porque hablan de una incapacidad total para ejercer y ser solidarios con aquellos que han sufrido un atentado terriblemente cruel, terriblemente vil, y que requieren y demandan el apoyo del sistema electoral para poder participar. Ponerle trabas a la participación de Zurita a su promoción electoral es demasiado ruin dentro de la situación que estamos viviendo y por lo que ellos han tenido que padecer. Creo que habla mucho de quienes nos regentan a nivel electoral. El debate ciertamente nos dejó muchísimos sinsabores, pero principalmente porque el formato permite o evita, mejor dicho, que los candidatos puedan explayarse y puedan opinar. Y los moderadores se convirtieron en una suerte de censuradores que le apagaban el micrófono a aquellos que consideraban sus opiniones inválidas. ¿Por qué no permitirle al ciudadano que tome esa decisión? Realmente debemos aprender de los pésimos debates y formatos que hemos tenido tanto en el 21 como ahora en el 23 y que se permita a los candidatos realmente ejercer su derecho a explicar y luego a ser interpelados sin que haya un moderador que se siente el dueño de la verdad y que apague o prenda micrófonos. Y finalmente sobre las elecciones, se trata de un tema de absoluta responsabilidad ciudadana. Si estamos en este momento así, es que probablemente el 2021 no tomamos una decisión acertada, ni para el Ejecutivo ni para la Asamblea. Pero tenemos que recordar y exigir también a nuestros candidatos que más allá de las diferencias electorales y políticas que puedan existir, tienen que haber compromisos mínimos. Comprovisos mínimos a nivel legislativo, indistintamente de quienes ganen. Ese comunicado que fue firmado por Herbas, por Sonejolner, por Pérez, por Armijos, como solidaridad ante el asesinato de Villavicencio, debió haberse convertido en una herramienta de compromiso para que en cualquiera de aquellos que gane, su bloque legislativo apoyar propuestas conjuntas, principalmente en temas de seguridad. De lo contrario, es simplemente un elemento retórico. El país estará pendiente de este momento histórico que vivimos. Ojalá lo hagamos y después de un año y algunos meses, febrero del 2025, no nos estemos arrepintiendo por la decisión que tomamos.